Noticia de Estados Unidos de América Amigos, Trump planea publicar informe de 100 páginas sobre reclamos de fraude electoral en Georgia. Liz Harrington, una asistente de comunicaciones descrita como una fiel creyente de las mentiras del expresidente sobre unas elecciones robadas, ayudó a preparar el informe. Trump dijo que lo lanzaría el lunes. Horas después de que el expresidente Donald J. Trump fuera acusado en Georgia de cargos que lo acusaban de una conspiración para supertir las elecciones de 2020, sus ayudantes y aliados se despertaron con una publicación en las redes sociales del favorito republicano invitando a la gente a una conferencia de prensa el lunes. Un informe grande, complejo, detallado pero irrefutable sobre el fraude electoral presidencial que tuvo lugar en Georgia está casi completo y lo presentaré en una importante conferencia de prensa a las 11 am del lunes de la próxima semana en Bedminster, Nueva Jersey, escribió Trump en su sitio de redes sociales, Truth Social, justo antes de las 9 am. Agregó que será un informe conclusivo después del cual se deben retirar todos los cargos contra mí y otros. El informe en cuestión, según personas familiarizadas con el asunto, es un documento de más de 100 páginas que fue compilado, al menos en parte, por Wes Harrington, una asistente de comunicaciones de Trump que a menudo se describe como una de las verdaderas creyentes en sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020 mediante un fraude generalizado. El documento se enfoca en lo que los detractores de las elecciones han insistido en que son anomalías electorales generalizadas en Georgia durante esa campaña, dijeron las personas. Ha estado en proceso durante muchas semanas, según una de las personas familiarizadas con el asunto. La señora Harrington ha estado haciendo llamadas a personas ajenas a la campaña de Trump sobre el evento, según dos personas familiarizadas con el asunto. Publicó en X, el sitio antes conocido como Twitter, cuatro horas después de que Trump anunciara la conferencia de prensa. Georgia tiene una de las elecciones más corruptas del país y no han mejorado desde 2020, han empeorado. Ella escribió Sintonízate el lunes Como los reporteros del Times cubren la política. Los periodistas de Times pueden votar, pero no se les permite respaldar o hacer campaña por candidatos o causas políticas. Eso incluye participar en mítines y donar dinero a un candidato o causa. La señora Harrington se negó a comentar cuando fue contactada. También aparece, aunque sin nombre, en una escena clave detallada en la primera acusación federal de Trump, por su mal manejo de documentos clasificados. Ella estaba en la habitación con Trump en su casa en Bedminster, Nueva Jersey, en el verano de 2021, cuando se grabó al expresidente revolviendo papeles y discutiendo un documento militar confidencial que lamentó haber podido desclasificar como presidente. Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron que ella es una de las mujeres a las que se escucha hablar en una grabación de esa conversación, una transcripción parcial de la cual aparece en la acusación. Ya se ha desacreditado una amplia variedad de afirmaciones anteriores de Trump sobre fraude en Georgia, y aún no está claro exactamente qué incluirá el informe que mencionó en su publicación. Tampoco está claro si la conferencia de prensa prometida por Trump se llevará a cabo el lunes, cuando se espera que el club esté cerrado y solo celebre eventos privados. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, denunció los comentarios de Trump poco tiempo después de que el expresidente los publicara. Las elecciones de 2020 en Georgia no fueron robadas, escribió Kemp. Durante casi tres años, cualquier persona con evidencia de fraude no ha presentado, bajo juramento, ni probado nada en un tribunal de justicia. Nuestras elecciones en Georgia son seguras, accesibles y justas y seguirán siéndolo mientras yo sea gobernador. El futuro de nuestro país está en juego en 2024 y ese debe ser nuestro enfoque. La publicación de Trump en Truth Social se produjo cuando las personas en su amplia órbita de abogados y asesores se han vuelto cada vez más preocupadas por lo que dice públicamente sobre las cuatro acusaciones penales que enfrenta. El juez que supervisa su caso federal por intentar supertir las elecciones ya advirtió a Trump y a sus abogados que no hagan declaraciones incendiarias que puedan comprometer a los testigos o al jurado. La decisión de Trump de revisar sus afirmaciones infundadas sobre las elecciones de 2020 en un entorno de tan alto perfil, con una conferencia de prensa dedicada por completo al tema, va en contra de meses de esfuerzos de sus aliados y asesores para limitar la medida en que se enfoca en un tema que ya ha demostrado ser un perdedor político. Eso es especialmente cierto después de las elecciones intermedias de 2022, cuando a los candidatos que respaldó y que promovieron sus afirmaciones de elecciones robadas les fue mal. Y tú dime qué opinas.